Mira, pensé un poco en cómo iba a trabajar esta clase de video, porque sinceramente tener a mi melodiosa voz de fondo y escuchando el soundtrack no es lo más adecuado para este tipo de top, por lo que decidí usar el formato que usó Dross y Dio en su momento, que es poner mi opinión en texto mientras escuchaba unos cuantos minutos de cada canción. Así que si Square Enix no me pone una marca de copyright, de seguro Dio o Dross lo van a hacer. Espero que lo disfruten y recuerden que este es un top personal, no significa que sean realmente las mejores canciones y cada quien puede tener su propio top, pero funciona muy bien para que las añadas a tu playlist si no las conoces y también para disfrutarlas de nuevo si es que ya las conocías. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , y , y , y , y , y , y y , y , y , y , y , 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 ¡Suscríbete al canal!